La venerada imagen de Nuestra Señora de Candelaria fue bajada de su nicho, evento que representa el inicio de sus fiestas patronales en Dirío. Nuevamente, la patrona de los diriomeños no recorrerá las calles de la localidad. En septiembre de 2022 salió la imagen a celebrar los 150 años de su patronazgo y el natalicio de la Virgen María. Y en 2021, la venerada imagen no visitó los hogares de las familias de Dirío Mo por la presencia del COVID-19.